En conexión, estamos pendientes por supuesto para hallarles la mejor información en ese momento acompañando a los honorables concejales que fueron elegidos para el periodo 2016-2019. Pues queremos iniciar con algunos de ellos, no todos, vamos a dialogar con algunos de ellos, pero queremos iniciar precisamente con la dama que nos va a acompañar en esa corporación por el próximo periodo. Adriana, bienvenida. Y pues inicia ya a partir del primero de enero un trabajo muy importante en beneficio de la comunidad de representación de Pablo Neruda. Sí, en verdad es representación especialmente del Pablo Neruda, pero estamos acá nombrados para todo un municipio y de hecho vamos a trabajar por este municipio, por mi municipio. La única mujer precisamente de esa corporación, ¿cómo se siente? No, bien satisfecha por el trabajo hecho, muy agradecida con mi municipio, especialmente con mi barrio. No, quedan cuatro años para trabajar, me siento espectacular, igual mujer representando el género con mucha responsabilidad. Adriana, a partir del primero de enero, ¿qué vamos a poder esperar nosotros precisamente de este consejo, de usted al frente de esa corporación? Lo primero que se va a esperar de esta corporación es el trabajo, el trabajo, la gestión, esa manera personal, pero creo que mis compañeros están pensando igualmente y a nivel personal, pues representarle el género, como le digo, en su máxima expresión. Muchas gracias, sí, fue la más alta votación, gracias a Dios. El cuatro año pasado pues obtuvimos una muy buena votación, pero no alcanzamos. Y pues en esa, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad. Esto es una ratificación de un legado que fue de mi padre y que queremos continuar haciendo. Quiero decirle a todos los cibateños, a los simpatizantes, a aquellas personas que lo apoyan. Que muchas gracias, Dios los bendiga. Cibate en este momento lo queremos proyectar de la mejor forma y lo vamos a hacer con un gran equipo que Cibate eligió. Sigue acompañando en la tarde de hoy la entrega de credenciales a los representantes de la comunidad, a los próximos concejales del municipio, 13 personas con las capacidades, con las cualidades para representar a la comunidad cibateña. Una mujer se distingue entre ellos, 12 hombres de diferentes partidos políticos, el Partido Liberal, Partido Cambio Radical, Partido Conservador, Partido de la U y Partido Verde que han obtenido representaciones en el Consejo Municipal y que serán ellos los llamados a ejercer ese control político, a trabajar de la mano con la Administración Municipal para brindarle a la comunidad cibateña ese desarrollo y ese cumplimiento de las metas que hemos previsto en nuestra propuesta de gobierno y que se enfrentarán durante los próximos cuatro años ellos a través de la aprobación de los diferentes acuerdos municipales para darnos las herramientas, pero para ejercer ese control que los caracterizará. Quiero decirle precisamente a ellos porque ya vino un trabajo en conjunto, tanto la Administración como el Consejo Municipal. Así es, hacerles un llamado, una invitación a todos los candidatos, perdón, hacerle un llamado a todos los concejales municipales para que trabajemos en unidad. Ya la campaña política pasó, nos esperan cuatro años de arduo trabajo, de arduo compromiso con nuestra gente y serán ellos los llamados a darnos las herramientas para materializar todos los proyectos que hemos contemplado y que hemos construido con la comunidad y el llamado es a que trabajemos todos de la mano. Aquí hay un equipo de jóvenes, hombres, mujeres, profesionales que van a dar lo mejor de sí por el desarrollo del municipio y que sumado a la Administración Municipal, al equipo de gobierno estaremos articulando todas las acciones en beneficio de nuestra gente. Y de verdad pues muy contento porque gracias a la voluntad de Dios y de mucha comunidad hoy recibimos nuestra credencial y empezaremos desde el primero de enero a ejercer cargo en el Consejo Municipal. ¿Qué podemos esperar de Freddy Jiménez en las instalaciones del Consejo? Estaremos trabajando temas áridos para el municipio de Sibate como el tema de salud, la vinculación laboral, el tema de seguridad y toda la parte comunal que es el fuerte que estamos manejando por parte mía como uno de los concejales que llegó por parte de las juntas de acciones comunales. Y pues agradecerle primero a Dios, luego a mi municipio por la decisión que han tomado, no solamente conmigo sino con los demás compañeros de Cabildo, que esperan un compromiso serio de trabajo, responsabilidad y de honestidad, que podamos nosotros corresponder con las necesidades de nuestro municipio, con trabajo, con esmero, con dedicación y con gestión. Nosotros estamos encaminados en pro de un trabajo digno y ahí vamos a estar todos correspondiendo al compromiso que tenemos con responsabilidad de nuestro municipio con nuestra gente. Ante todo vamos a esperar mucho de Carlón y González y del Consejo completo. Es un consejo nuevo, es un consejo que va a gestionar y va a hacer mucha acción por el municipio. Vamos a tener mucha ayuda al departamento, yo sé que con unos buenos diputados que ayudamos y con el señor gobernador Jorge Emilio Rey vamos a tener mucha gestión para Cibaté, que es lo más importante, hacer acción y hacer gestión por el municipio, que es lo más importante aquí y trabajar de la mano con el alcalde. Yo sé que vamos a trabajar con el alcalde de la mano y vamos a hacer muchas cosas por Cibaté, que la gente lo está esperando. Ese triunfo es de la comunidad, ese triunfo es de 346 personas que votaron por nosotros, de los amigos, de nuestras familias y a esas personas no las podemos defraudar, que son toda la comunidad de Cibaté que es lo más importante que vamos a tratar por eso. Es una alegría inmensa pero también una responsabilidad, puesto que nuestra campaña siempre la lideramos llevando en nombre y siempre tratar de recuperar la confianza de todos los cibateños en esta corporación como es tan importante el Consejo Municipal. Mi compromiso va a ser trabajar los próximos cuatro años, hacer un buen control político y gestionar la mayor cantidad de recursos para los cibateños. Yo le agradezco primero que todo a Dios y a todas aquellas personas que de una u otra forma confiaron en mí, depositaron ese voto de confianza. Voy a trabajar arduamente como lo he venido haciendo hasta el momento. Le agradezco a Dios que mi Dios me los bendiga por esta oportunidad que me ofrecen. Haré lo que esté a mi alcance porque desafortunadamente no todo se puede hacer porque hay leyes, hay normas más altas que las locales. Pero también quiero decirles a ustedes muchas gracias, sé que no los voy a defraudar, como lo dice usted ya tengo la experiencia en esta corporación. Le agradezco en ese entonces a los compañeros que cuando a uno lo presiona aprende más y también a Dios por esta oportunidad, a toda la gente, a mi hija que gracias a Dios hace cuatro años le entregué la curul, hoy me la devuelve. Gracias por todos, ante todo a las personas que mi Dios me bendiga y mi Dios me los bendiga. Muchas gracias. Angie, precisamente hoy fuiste tú quien le entregó esa credencial a tu papá, símbolo de ese trabajo que se viene para los próximos cuatro años. Sí señora, así como hace cuatro años él fue quien me entregó no solo la credencial, sino la curul, hace cuatro años me senté en su silla, en el día de hoy él se sentó en mi silla y como lo manifesté nuevamente le devuelvo la curul y la credencial que lo acredita como concejal los próximos cuatro años. Agradecerle a toda la comunidad y a mi papá por esta experiencia que he vivido. Pues muchas gracias, primero que todo las gracias a los cibateños que confiaron en Emerespitia para representarlos dignamente en este cuatrenio que comienza el primero de enero del 2016 y termina el 31 de enero de diciembre del 2019. ¿Qué vamos a poder esperar? Una responsabilidad social frente a todos los temas de importancia de nuestro municipio. El consejo municipal, gracias a Dios, ha dado un giro del 98% y el pueblo de Cibate está expectante a los nuevos cambios importantes en el municipio de Cibate. Bueno, trabajo, básicamente vamos a camellar, es un consejo renovado, el municipio se manifestó, quiere la renovación total de las políticas públicas, de todos los procesos que se venían manejando en el consejo, vamos a ser parte de la renovación, vamos a trabajar muy de la mano con los 12 concejales, mi fuerte es la educación, vamos a recuperar la Secretaría de Educación del municipio, vamos a elevar los niveles educativos, vamos a llevar la política pública de protección animal y de la vida, vamos a luchar por nuestra agua, por nuestro territorio y bueno, lo que la comunidad necesite, ahí vamos a estar. Se notó que la comunidad quería un cambio, un cambio por personas profesionales, personas que conozcan del tema público, afortunadamente he tenido el privilegio de poder estudiar e irme preparando año tras año, con tan solo 23 años de edad que tengo, soy abogado, ya estoy finalizando mi maestría y queremos entregarle a todos los cibateños esos conocimientos de la parte pública para generar políticas públicas de calidad y de bienestar de cada uno. ¿Cómo se siente usted a ver ese respaldo de los cibateños que fue al único concejal que apoyaron de los actuales? Bueno, muchas gracias a usted, pues sí, hace exactamente 15 años estoy aquí en la corporación, desde el 2001 y me he mantenido, pues el que califica estas situaciones es siempre mi Dios y la gente que vota por uno y confía por uno. Entonces yo creo que no hay quinto malo, tenemos la quinta credencial que nos la acaban de entregar el día de hoy y pues la voy a mandar a enmarcar muy bien.